El calcio y la calidad de frutas y hortalizas. La especie humana ha domesticado las especies salvajes de frutas y hortalizas para su beneficio. Por ejemplo, los primitivos manzanos podían no dar ni un solo fruto durante varios años y cuando lo hacían producían dos o tres pequeñas manzanas. En este proceso antrópico, la especie humana ha adaptado una población animal o vegetal a las condiciones de cultivo o crianza a través de una serie de modificaciones genéticas inducidas por un proceso de selección y adaptación al medio ambiente y que sucede a lo largo de las generaciones. Las frutas y verduras que se cultivan hoy, además de abundantes y de gran tamaño, han de ofrecer un aspecto atractivo que lleva asociados problemas relacionados con un nutriente para las plantas, que es también vital para la vida humana. El calcio forma parte de nuestros huesos, les confiere rigidez y resistencia y juega un papel similar en la fisiología vegetal. El calcio como nutriente se absorbe por las raíces y se transporta por la planta disuelto en agua a través del silema, cuya fuerza impulsora es la evaporación que tiene lugar en las hojas. Desde mediados de los 90 del pasado siglo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas estudia el metabolismo del calcio en plantas superiores, al ser este un elemento fundamental en la nutrición de las plantas, especialmente en los cultivos de frutas, porque permite regular la permeabilidad de las membranas celulares, reducir la absorción de agua y aumentar la firmeza de la pulpa. La falta de este nutriente en la etapa de crecimiento de los frutos provocará alteraciones en sus tejidos, generalmente en forma de manchas marrones. Las hojas, órganos bidimensionales, con una gran superficie expuesta, están llenos de aberturas que comunican con el exterior, por las cuales se evapora el agua. Así, las hojas están perfectamente nutridas en calcio, puesto que el calcio sube disuelto en el agua desde las raíces. Sin embargo, los frutos es justo la situación opuesta. Los frutos albergan un gran volumen en la mínima superficie posible. Además de eso, los frutos están cubiertos de capas impermeables, de lípidos, de ceras, que evitan que el agua salga de su interior. En conclusión, las hojas reciben una gran cantidad de calcio y están perfectamente nutridas con este elemento, y los frutos, por el contrario, reciben una pequeña cantidad de calcio y son susceptibles a sufrir alteraciones relacionadas con este nutriente. En la estación experimental de Aula Bay se han desarrollado métodos experimentales para estudiar estas alteraciones y también se han diseñado soluciones prácticas que mitigan la incidencia de estas fisiopatías de extraordinaria importancia en determinadas especies hortofrutícolas como el manzano, melocotonero, peral, cerezo, tomate, etc. Gracias a estos métodos, como el de la tinción selectiva, se ha descubierto que las zonas alteradas de los frutos acumulan calcio para aislar las partes afectadas del resto del órgano y preservar su viabilidad. El fruto crea una barrera para aislar una parte de él mismo y evita la entrada de patógenos que acabarían con él. La investigación ha permitido desarrollar tratamientos a medida para evitar las pérdidas en la producción y comercialización de frutas debidas al calcio. No se trata solo de añadir calcio. Es igual de importante saber cuándo hay que hacerlo, de qué forma y a qué tipo de fruta aplicarlo. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas aborda esta investigación siendo consciente de su obligación de transferir a la sociedad la aplicación de los conocimientos que se generan en sus centros e institutos.